Pido a las autoridades que hemos elegido a tal Bermejo, Bellido, al señor Serrón, que pongan la cara, que no dice que está trabajando por el pueblo, ya, somos el pueblo, pero va a trabajar, ¿qué? Mandándonos a los del ejército, metiéndonos bala, metiéndonos bomba en la grimoja, ese es el trabajo por el pueblo. Distintos puntos de la carretera central permanecen bloqueados desde hace varios días por piquetes de manifestantes que se sumaron al paro de transportistas de carga pesada y agricultores. Exitosa recorrió este importante vía que conecta Lima con el centro del país y constató cómo amas de casa participaban de las protestas a la altura del centro poblado de Chapo Pampa, en Jauja, y es que refieren que ya no pueden alimentar a sus hijos por el incremento del costo de vida. Además, se mostraron indignadas por las declaraciones del presidente Pedro Castillo, quien refirió que algunos bloqueos eran malintencionados y pagados por algunos cabecillas y dirigentes. Nos llamó desde cabecillas el señor presidente, lo cual nosotros no somos cabecillas. Yo soy un alma de casa que aquí salgo por necesidad, porque ya estoy cansada de injusticias, de la vida que cuesta muy caro. No hay trabajo, no tenemos oportunidades de trabajo. Más temprano, desde el kilómetro 39 de la carretera Jauja-Huancayo, los transportistas afirmaron que seguirán bloqueando las vías y demandaron a las autoridades una solución inmediata a sus demandas. Y por favor, pido a las autoridades que hemos elegido a tal Bermejo, Bellido, al señor Serrón, que pongan la cara, que no dice que está trabajando por el pueblo. Ya, somos el pueblo, pero va a trabajar, ¿qué? Mandándonos a los del ejército, metiéndonos balas, metiéndonos bombas, lagrimojas. Ese es el trabajo por el pueblo. A lo largo de la vía, también se reportó la presencia de mujeres que cocinaban en ollas comunes, afectadas por el alza de precios de los productos de primera necesidad.